Ineludible es Welbeck, remate a largo que pega la marca de Ayer, ahí está Moisés, tiro de esquina. Está recontra suelto Moisés, dueño de equipo, dueño de la mitad de la cancha, con la confianza a tope, flechita para arriba. Está faltándole un plus a algunos jugadores, caso Pascal Grossi, Leandro Trossard, el belga en Brighton, ¿no? Por el momento Dani Welbeck no lo puede encontrar fácil, la volada de Raya es notable, ¿eh? Controlando y de media vuelta estaba para definir la acción, Ayer toca, al piso Caicedo, mete un quite, falta de Embeumo desde atrás, tiro libre para Brighton. Qué momento fantástico de Moisés, realmente es un león en la mitad de la cancha, todo terreno, sobre todo cuando va a los cruces, cuando se tira a los costados para relevar allí compañeros, allí extirpó la pelota de una manera realmente fantástica. Que tiene problemas en Embeumo con las subidas permanentes del ex hombre de Villarreal, de Estupiñán.